Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Online, aquí estamos después de cómo estoy viendo con suscriptores Y estamos en una carrera un pelín rara, ¿no? O sea, yo la veo un poco extraña, la verdad, o sea, estamos en el mar Mmm, vale, parecía que estaba más lejos de lo que estaba en realidad Uh, uh, qué guapo está esto, niño, a ver, vamos, vamos No llego a que no, vale, sí, sí, sí Ah, chico, guay, guay, ostia, 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 ostia Cómo mola esta mierda, lol, 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 vale, vale Dani, ¿por qué dices cómo mola esta mierda? Si fuera una mierda no molaría, ya hay razón, la verdad Vale, chico, va, ojo porque, uh, qué guapo, tío, un parkour en plan así No, estoy flipando, de verdad, está muy chulo Ojalá, ojalá, no, no llego, vaya mierda de carreras, tío No, tío, ojalá la gente hiciera más carreras así, tío, de verdad, en plan originales Y no todas las carreras iguales, tío, ¿viste? Estas carreras son las que molan, tío, de verdad A ver, chico, simplemente hay que hacer así y llegamos Yiii, al límite, vale, vale, vale Un poquillo más de carrera y ya llegamos, chicos, vamos, hay que pegar ahí un buen salto Y conseguirlo, eh, vale, tío, 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 uff Vamos, venga, venga Uff, está complicado este salto, eh, este salto está complicado Vamos a intentar echarnos un poco más para atrás Que creo que va a ser la solución Vale, de momento nadie ha llegado donde yo estoy, cosa a la cual me... Me hace estar bastante feliz, la verdad Vale, va, chicos, desde aquí, ahí está, ahí está, ahí está Vamos a pillar muchísima potencia En plan, en plan exagerado En plan, ahora sí, ¿no? Uy, he rozado, he rozado, he rozado He rozado, ha faltado nada, chicos Vale, 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 parece imposible Pero no lo es, vale, ¿cuántos puntos son? Vale, son 11 puntitos De control, ok, vale, chicos, vamos, damos la vuelta Hay que pillar más carreras, eh, desde aquí Ahí está, venga, vamos, vamos, vamos Que no pare la fiesta, que no pare la fiesta Que no pare la fiesta, vamos, vamos, caballito, caballito, saco Caballito, saco, caballito, saco, no, le he pillado mal Lo he pillado muy mal, justamente cuando, antes de Salir volando de pillar la rampa, tenemos que Hacer el caballito en plan a saco Y, entonces creo que llegamos, en plan Ahí, ¿sabes? No, pero aún así tampoco llegamos Bueno, chicos, este salto es el más jodidete De toda la carrera, podríamos decir Sí, 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 vale, el tío ese tampoco Llega, así que, y si, vale Tengo una idea, y si hacemos saltos en plan para pillar Supervelocidad, ¿qué os parece? En plan, así Así, y cuando estemos aquí No, no, no sale rentable, no sale rentable Uh, pues esta zona es complicada, ¿eh? Esta zona es bastante difícil Estoy pensando en saltar directamente al punto Pero creo que tampoco va a ser irrentable, la verdad Bueno, chicos, a ver Es que la única opción es Es esta, tío Nada, pero no llega, ¿has visto? Es que hay como bombonas de gas también Ahí al fondo, ¿lo fijáis? Esas bombonas se supone que están ahí para que no te pases Pero es que ni llego, ¿sabes? ¡Vamos! No, no se llega, ¿eh? No se llega Esta zona de la carrera está un poco No voy a decir buqueada Porque no está buqueada Pero está mal hecha Está mal hecha porque está muy lejos Deberían haberlo puesto un poquitín más cerca, tío Un poquitín más cerca Y la carrera sería la megatralla, tío ¿Vamos? No, este es la pilla fatal, tío ¿Vamos? Y si no hay que hacer caballito No, habrá que hacerlo seguro, tío Uh, chico, pues está difícil, ¿eh? Está difícil la cosa, tío Está difícil, tío A ver, cogemos por aquí Frenamos Clavamos la bici Nos damos la vuelta Ahí está Venga, tío, hay que hacer caballito en plan a saco En plan Ahora sí, ¿no? Uh, uh Sí, por favor Vale, lo tenemos, chicos Lo tenemos, lo tenemos Madre mía O sea, no preguntéis No preguntéis porque no tiene sentido Vale, guay, guay, guay Me gusta, me gusta Vale, por aquí Ojo, ojo, ojo Uh, 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 uh Vale Mmm, que perfección Va bien, chicos Bien, bien, bien Vamos, primero Hemos sido los únicos que se han pasado el salto ese Ojo Vale, vale, vale De repente aparecéis un puesto de frutos ¿Sabes por qué? Vale, chicos Saltamos aquí abajo Ojo Vamos Vale Yo creo que al menos pillo el punto No, pues ni eso Directo al aguapato Vale, chicos Pues nada, a ver Vamos a intentar pillar un poco más de carrera Yo creo que con esta carrera ya llegamos sobrados ¿Qué cojones? ¿Por qué me caigo de culo? No lo entiendo A ver, a ver, a ver Ahora, ahora Perfecto La clave está en no morir En no morir Ahí está Uh Al maldito límite Vale, chicos Pues Quedan tres puntitos de control Quedan tres puntitos de control Ojo Ojo No, tío Venga ya Y me caigo de culo Lamentable Lamentable Vale, chicos Va, va, va Hay que pasar a esto La carrera está increíblemente guapa O sea, de verdad Creo que es de los mejores parkour Que he probado en todo En toda mi vida Sí, sí, sí Es más Yo lo llamaría el mejor parkour de GTA Tío, te lo juro Muy guapo y muy original O sea Uh, ah, casi Uh, este salto va a ser muy difícil Además, creo que no hay O sea Hay que saltar, ¿no? Uh, este salto va a ser muy complicado, chicos De verdad, chicos Si queréis carrera Crear más carrera como esta Que son las claves, tío Creo que va a haber que hacer El caballito en plan Ojo, primo Ojo, primo No, esto Aquí sí que se han colado, eh Aquí sí que se han colado Me diréis, ¿por qué? Pues porque Esta zona es para motos Esta zona no es para bicis Esta zona es para motos, chicos Sí Esto ya no nos lo podemos pasar Esto es para motos, chicos Esto es para motitos Pero creo que no se podía poner para motos, ¿no? No sé, chicos Yo esta zona la veo muy imposible Es que la veo físicamente imposible Para las bicis, básicamente, tío O sea, la veo físicamente imposible Vale, saltamos en el sitio Hacia delante Caballito, caballito, caballito No, pero que vale, tío Mira, es que Se supone que hay que rebotar Y caer ahí atrás O sea, es que tocatelo los pies, ¿sabes? No sé cómo pasarme esto, sinceramente Al voy a intentar No hacer el caballito en la rampa Hacer el caballito solamente en el suelo, ¿sabes? En plan por aquí Por el caballito lo que te da es potencia En plan caballito, caballito Y aquí ya no hacerlo Que vale, tío No, no Imposible, eh Bueno Pues me da bien que hemos llegado Al fin de la carrera, chicos Me da bien que hemos llegado Principalmente porque es que Es físicamente imposible, tío Es que no puedo ir más rápido De lo que voy, ¿sabes? No puedo Ir Más Rápido ¿Has visto que no puedo ir más rápido de lo que voy, tío? No Y si consiguiera A ver Y si A lo mejor si consigo subirme ahí arriba Espérate, espérate, espérate Chaval, como he bajado, ¿no? En plan así como Pedro por su casa Vale, frenamos Nos damos la vuelta Ahí está Caballito 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 Vamos, 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 vamos Ya, a ver si me consigo subir No Es imposible, chicos Es imposible Pues nada Aquí lo vamos a dejar Principalmente porque es totalmente imposible Esto es para motos Así que dejar un pedazo de like Si queréis que me la pase con motos No sé si se puede Coger la moto Pero Está mal hecha, ¿eh? Ahí hay algo que falla Pues nada Lo he dicho Dejar un pedazo de like Si queréis que Que lo intente con motos Y vamos a intentarlo la última vez Ya en plan por descarte Pero que va, no se puede Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno Pues Pues parece que se podía Tío Lo que no me pase a mí, tío Lo que no me pase a mí, tío O sea Buah Esto es de película, tío Esto es de película, te lo juro Pues nada, chicos Parece que se podía Hombre, parece que se podía Sí, es que sí, es que soy tonto Es que soy tonto No, no, en realidad la palabra Es que soy tonto y punto, tío Ay, Dios mío Vale, vale Está a punto de caerme Bueno, chicos Pues No me lo puedo creer, de verdad Es que las cosas que me pasan a mí, tío Es que son Inter-triples En fin Vale, pues nada La meta está aquí delante, supongo Ah, no, que son dos vueltas No, chicos Pues dos vueltas no vamos a dar, tío O sea Os voy a enseñar el circuito entero Otra vuelta, ¿no? Porque principalmente Sé que os va a ser pesado Pues nada Vamos a intentarlo con una vida Si nos morimos Paramos Ojo Ojo Máxima tensión Máxima tensión Ojo Vale, vale, vale Simplemente una vida, ¿eh, chicos? En cuanto muramos se termina Y si lo conseguimos Pues oye, lo conseguimos Ese tío está yendo por debajo De las mierdas estas, tío Ha sido mi impresión Vamos, madre mía Controles la bici Por favor Madre mía, niño Se viene el último intento Vamos a intentar Bueno, 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 mira Como me lo pasa la primera, chaval Como me lo pasa la primera, chaval Me monta aquí El fiestuki ¡No! Todo va por saco Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Like favorito Suscribiros Si no estáis Y si queréis más grabar esta Pues dejad un plazo de like Y un comentario Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!